Hay distintos hombres feos. Hay hombres feos que se creen guapísimos y que hablan mil maravillas de ellos. Yo conozco, bueno, casos verídicos donde el tipo está horrible, pero dice, ay, yo sí, todas las chicas se fijan en mí, sí, soy guapo y quién no sé qué. Están los otros feos deprimidos, o sea, antisociales, que ni siquiera hacen amistad con nadie, ni se dignan a decir un hola o buenas tardes, sino que simplemente pasan desapercibidos. Ahorita vamos con un video de un artista excelentísimo que ha puesto muy en alto lo que es Centroamérica, y es Ricardo Arjona, con su canción Dime si él. Bueno, cerramos el vlog del mensaje de ahora y les vengo con una súper promoción. Tenemos cótex nocturnas para que las que les gusta la calidad y la comodidad, cótex nocturnas es lo mejor, ya que la regla ahora es dormir sobre sabanas blancas y moverte todo lo que quieras. Bueno, quiero decirles que vayan a ver a este gran equipo salvadoreño que es el FASita, el FAS, mejor conocido, ya que tiene un estilo de fútbol único, parecido al del fútbol del Barcelona. Así que los invito a verlos de verdad, que van a quedar encantados con el fútbol que ellos nos dan. Patrocinan, claro, cótex Evolution, Pizza Hut.